El amor, aunque no siempre resulta fácil, vivirlo a diario, no se morirá el amor. Toda vida, la suma de los dos, las ilusiones, la fantasía, el hambre de seguir, continúa, más que ayer y menos, que mañana menos, cada vez más fuerte, cada vez más dentro. Un rincón inédito, que conduce al exasino, en el cuerpo, cuerpo, no se morirá el amor, muy al contrario, sigue avivando el deseo a diario, sin descansar jamás, sin desfallecer, ninguno de los dos. No somos perfectos, tenemos vicios, hacemos trampa, mentimos porque sí, por vanidad.